Quería consultarte si fue una decisión difícil la de que tuviera que salir del equipo José Paradela porque obviamente con vos estabas jugando bien, tenías un buen rendimiento y el cambio de sistema de jugar con dos delanteros le costó por lo menos su lugar dentro hoy del equipo titular. ¿Tuviste que charlarlo con él? ¿Fue una decisión complicada de tomar? Sí, la verdad José me sorprendió desde el primer día, lo dijo Nacho el otro día, Nacho Fernández que fue uno de los jugadores que más le sorprendió y sí que fue difícil, obviamente, pero no solo la de José, la de Pablo Solari, la de Miguel Borja y te puedo enumerar cantidad de jugadores porque de verdad agradezco el plantel que tengo. José va a ser titular el domingo y no tengo duda que va a ser un gran partido así que tiene que estar contento, mañana se tiene que entrenar bien.